Sábado 24 de diciembre llegó este día tan, pero tan esperado, el día de Navidad. Qué bueno estar con ustedes, amigos del canal Televid, en este espacio del Alexio Divina, en que tenemos la oportunidad de orar y profundizar los textos. Y hoy, de manera especial, de disponer el corazón para que esta noche nazca el Señor en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias. El texto que vamos a leer hace parte del texto que se lee en el día, porque yo sé que de pronto muchas personas ya verán este espacio en la noche cuando leeremos propiamente las lecturas del día de la Navidad. Pero qué bueno que hoy tengamos la oportunidad, a la hora que nos estés acompañando, de decirle al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí está mi corazón, haz tu obra en mí. Y que tu palabra me ayude, precisamente, a disponerlo para que sienta que tú eres el sol que nace de lo alto y que ilumina mi vida, mi corazón y mi hogar. Vamos a hacer eso, entonces, a pedirle esa gracia al Señor, orando y profundizando hoy el Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 67 al 79. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Señor, Tú eres bueno, realmente bueno. Nadie como Tú en bondad. Que mi corazón cada día entienda el valor de darte gracias por tanto que me das, por tanto que me amas. Y así, que la gratitud pueda yo extenderla a quienes me hacen el bien. Gracias, Señor. Gracias. Siempre gracias por Tu amor. Amén. Lo que vamos a vivir esta noche es el gran acontecimiento de nuestra fe, la encarnación. Y en esa encarnación lo que estamos celebrando es el nacimiento del Dios hecho hombre. Nosotros tenemos dos grandes acontecimientos a nivel de fe, y es precisamente la encarnación de Dios y hoy que nace del vientre de María, en el hogar también de José. Y junto a eso está el acontecimiento de la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hago énfasis en eso. Son los dos misterios centrales de nuestra fe como cristianos. Nosotros como cristianos creemos que el Dios, el creador del cielo y la tierra, se hizo hombre, se hizo carne, se hizo uno de nosotros. Y junto a eso, que ese hombre, ese Dios hombre, no murió, sino que resucitó y Él ahora vive y vive nuestros corazones. Ojalá nosotros tengamos muy claro esos dos grandes misterios, porque, repito, hacen parte de los elementos centrales de nuestra fe. Y así como nosotros decimos en la Pascua que el amor no muere, que el amor vive, porque eso es Dios, hoy nosotros decimos que el amor nace y nace en nuestros corazones, que el amor es el que se encarna, el amor es el que quiere hacerse vida, el amor es el que hoy viene a dar luz. Cada vez que nosotros hablemos de Jesús, cada vez que nosotros hablemos de Dios, lo que estamos diciendo es que el amor vive, el amor nace, el amor se hace carne. ¿Y dónde se hace carne? En tu carne. Eso es lo que Dios quiere hacer, que tú seas carne divina, que tú seas ese que puedas con tu vida encarnar las actitudes de Dios, los sentimientos de Dios. La fiesta de la Navidad es la oportunidad de decirle a Dios, Dios, aquí está mi carne. Cuando hablo de carne, entiéndase, aquí están mis ojos, aquí están mis oídos, aquí están mis labios, aquí están mis manos, aquí están mis pies, para que tú hagas tu obra en ellos, Señor. Qué importante es hoy que vamos a celebrar ese gran acontecimiento del Señor, recordar este bello cántico de Zacarías, en el que nos va a recordar la grandeza del acontecimiento que nosotros hoy estamos viviendo. Zacarías, como muy buen judío, conocía las Escrituras y hoy bendice al Señor Dios de Israel porque visita a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David. Recordemos, el gran descendiente de David, Jesús, como lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Lo que está reconociendo Zacarías en Jesús es que Jesús es el cumplimiento de las profecías, Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios y esto hay que reforzarlo también una y otra vez, porque Dios cumple sus promesas. Cuando Él te promete algo, nunca dudes porque Él cumple y lo primero que va a prometerte Dios es que nunca vas a estar solo o sola, que nunca se va a ir de tu lado. El cumplimiento de esa promesa es Jesús, el Jesús que vive en tu corazón, el Jesús que está en tu hogar, el Jesús que quiere guiar tus pasos y dirigir tu vida. Ahí está Él obrando. Así que siente que hoy es la oportunidad de decir, Él cumple sus promesas. Es que esta noche de Navidad lo que nosotros celebramos es que Dios cumple su promesa de ser el Emanuel, el Dios con nosotros. Importante es eso, Zacarías lo conocía y por eso reconoce eso. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Eso es también la presencia de Jesús, el que guarda, el que cuida y el que protege de todos esos sentimientos y de todas esas experiencias que intentan llenar de oscuridad o hacerle daño a nuestras vidas. Dame la alegría, Señor, en este día para contagiar felicidad. Dame sabiduría para transmitir bondad y justicia. Dame humildad para aceptar mis errores. Dame paciencia para no perder la sonrisa. Dame tu presencia y todo saldrá bien. Todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles, por momentos de prueba, por momentos de oscuridad. Y qué importante es en esos momentos ver esa presencia de Dios, como hoy lo resalta Zacarías, de esa mano de Dios, ese profeta del Altísimo. Qué importante es que nosotros veamos que Él es el sol que nace de lo alto porque definitivamente la mejor imagen, al menos la que yo encuentro, para describir la presencia de Dios es que en medio de la noche siempre está su luz brillando e iluminándonos. Cuando Zacarías dice que es el sol que nace de lo alto, de entrada lo que Dios quiere decirnos es, Él es la luz que quiere iluminar, que quiere brillar, que quiere irradiar. Cuando hay luz, uno todo lo ve más claro. Cuando hay luz, eso contagia y se llena de vida. Y lo más especial es que esa luz ilumina en todo momento, incluso en los momentos de noche. Cuando Jesús nace, que nace en la noche, lo que hace Él con ese gesto es irradiar su luz en medio de la oscuridad. Una oscuridad que nosotros podemos representar con tantas tristezas, con tantas desesperanzas, con tantos momentos de prueba, momentos difíciles. Que en todo eso siempre sientas que su luz sigue brillando. No te desanimes ante las situaciones adversas, pues la luz de Dios estará contigo. Yo creo que esta experiencia que hoy podemos vivir, nosotros la vivamos y quiero invitarlos a que la vivamos con mucha fe y con mucha confianza, que realmente Él quiere iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, y que Él quiere llevarnos a nosotros por caminos de paz. Es el último día que va a estar con ustedes este año. Entonces, qué importante es recoger todo lo que hemos vivido y simplemente decirles, miren, ábranle, ábranle todos los días el corazón a Dios para que Él haga su obra. Déjense enamorar, déjense seducir por Él. Yo soy un testigo de eso, ¿sí? Se los comparto desde la experiencia y desde el corazón, que cuando uno le abre el corazón a Dios, Él hace maravillas. Hoy toda la semana hable de eso. Él hace cosas grandes en la vida de una persona. Llénense de esa presencia, llénense de esa luz. No permitan que nada ni nadie los separe como familias y en todo lo que ustedes hagan, lleven y transmitan también esa luz. Dios, que nazca el amor en sus corazones, es que también ustedes sean fuente de amor para los demás. Porque con Dios uno no pierde nada, uno lo gana todo. No vale la pena seguirlo, vale la vida seguirlo. Así que, que esta Navidad sea realmente un acontecimiento muy bonito y ustedes puedan sentir que realmente hoy nace la vida, nace la esperanza y nace el amor en sus corazones. Que Dios los bendiga y que ustedes hoy puedan vivir una noche de paz, una noche de amor y que sea una noche muy buena. Tú eres, Señor, la luz, el sol que nace de lo alto. Tú eres, Señor, quien le da sentido a nuestra vida. Tú eres, Señor, aquel que es fiel, que es incondicional, que siempre está allí. Por eso, Señor, nosotros queremos dejarnos llenar de esa luz, habitar por Ti. Sabemos que Tú estás en nuestros corazones, Señor. Lo que queremos dejarte esta noche es que irradies todo nuestro ser y que nuestra vida sea una irradiación de Tu amor. Hoy te pedimos esa gracia, Señor, también para nuestras familias. Que el regalo que te pidamos esta noche y que recibamos también esta noche sea una fe más fuerte, más sólida, una confianza en Ti. Sea más amor entre nosotros, más respeto, más tolerancia, más comprensión. Que nos podamos perdonar, Señor. Señor, qué bueno que como familias hoy nos demos ese gran regalo del perdón. Qué bueno que como familias nos encontremos. Qué bueno que no sigamos tan divididos o peleando por pequeñas cosas. Que aprendamos a descubrir que en lo pequeño y en lo sencillo está la grandeza y la riqueza. Señor, hoy concédenos esa gracia a todos los que estamos viendo y acompañando esta lección. Y que Tu bendición nos acompañe siempre. Acompáñanos, Señor, con Tu luz, con Tu paz. Llénanos de Tus regalos, que son esos dones espirituales, esos dones que llenan nuestra vida de sentido. Bendícenos, Señor, a todos nosotros y a nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad para todos desde allá, desde Monticelo. Nosotros los Carmelitas Descalzos les deseamos una feliz Navidad. También en todas nuestras casas. Qué bueno que puedan acompañar la celebración aquí en Monticelo, 6 y 30 de la tarde noche. Los esperamos. Donde estén, compartan en familia esta noche tan especial. Disfrútenla, cuídense mucho también de todos, pues que no se nos dañe la fiesta. Y que realmente hoy el Señor haga una obra grande en cada uno de nosotros. Me encantó haber estado con ustedes a lo largo de este año. Nos vemos el otro año. Feliz año desde ya. Que Dios los bendiga. Y ya saben, recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas. Gracias por ver el video.